Llegó Traigo hierba santa, para la garlanda, traigo quisimón, para el chazón, traigo abecamón, a tu vecino, traigo la ruta, al que estornuda, también traigo albahaca, para la gente flaca, y el amazote, para los brotes, el vetiverio, para los que no ven, y con esa hierba, se casa usted. Llegó Traigo hierba santa, para la garlanda, traigo quisimón, para el chazón, traigo abecamón, a tu vecino, traigo la ruta, al que estornuda, también traigo albahaca, Para la gente flaca, el amazote, para los brotes, el vetiverio, para el que no ven, y con esa hierba, se casa usted. ¡Esta es palma! ¡Esta es palma! ¡Esta es palma! Y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Ay, que yo traigo hierba santa, para la garlanda, y con esa hierba, se casa usted. Me arrulló la viva viana con la brisa del palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amó, lloró, cantó su sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines Para ornar las rubias crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauja vibrador Soy hermano de los pumas, de las casas de las rosas Y del sol Me arrulló la viva viana con la brisa del palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amó, lloró, cantó su sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines Para ornar las rubias crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauja vibrador Soy hermano de los pumas, de las cartas de las rosas Y de los pumas, de las rosas Con claveles de pasión, los pumas Soy hermano de los pumas, de las rosas Nunca se la igual, con claveles de pasión Soy hermano de los pumas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las rosas Soy la única, son beginnings ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Las palmas! Se oye el toque de una guitarra y el canto virtuoso del amor Derrocha el morizura a su paso, de las niñas con arro y pasión Por el mundo ya vienen cantando, al compadre un pandero bailador Aquí estamos las amartinianas, dedicando esta bella canción El perfume de visión nuevo, el barranco renació su flor Que ese canto perdure en el tiempo Desde España hasta nuestra región ¡Baila bandero! ¡Baila bandera! Va la tuna con su negro traje Y sus cintas brillantes como el sol Y esta es mi tuna femenina Destilando belleza y honor ¡Qué cosa! Y esta es mi tuna femenina Destilando belleza y honor ¡Perú! ¡Vámonos! 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 los ojos a verme, si no estás comprometido, eres mata de algodón, que vives en el capullo, ay que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo, te verá mi corazón, enredado con el cuyo. Ay, 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 ay se ve, quisiera hacerte orandite, pero la verdad no sé, si tienes quien te lo evite, mejor me separaré, ahí les va la despedida, chiquito por tus quereres, la perdición donde los hombres son las benditas mujeres, y aquí termino cantando los versos de los laureles. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y arredándose del viento a la ciudad de mi cama cuando yo lo hice ¿Qué dice? quiere ver el día de la paz y a la ciudad de mi cama viene mi cama Y un repí que le campana, si hay que buena la campana, mi papá, no me volta la nariz. ¡Esa es barra! Venía en la zona, en la Lucía, en el tiempo que lo hago esto. ¡Eso es barra! ¡Es el reloj, ¡Otén! 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 ¡Con plaza! ¡Eres así! ¡Otén dan plaza! ¡Increíble, con plaza! El río Romero de cobre, pintó a la mujer moneda, y al gozo todo el misterio, y el alma llena de pena. El suelo es un ramón de bronce, y alba, 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 alba. No es una vaca cualquiera, tengo una vaca lechera, no hay vaca lecha cualquiera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, ¡ah! ¡Vamos a hablar de la morena! ¡Vamos a hablar de la morena! ¡Vamos a hablar de la morena! ¿Y por qué morena la desprecia? ¡No desprecia en su color! ¡Entre las pernas y los pies! ¡La morena es la mejor! ¡Vamos a hablar de la morena! ¡Mi suegra tenía un pincel! ¡Selena, abuela y canchota! ¡Debordado! ¡Vamos a hablar de la morena! 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 La empresa me ha llegado ¡Cole! Haz de tu laberinto y haz de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero de bailar tu pelo y tu ser tu rito Que me enseñes a mi boca y tu lugar es favorito Favorito, favorito que llene Mi hijo de su cuerpo se abarra un solo arreglo en el libro Haz de provocar tu ritmo y tu alimento de mí Despacito, vamos a cerrar una playa en Puerto Rico Hasta que las olas triten hay bendito Alguien dice yo se quede contigo Pasito a pasito, pares a besito Todos vamos pegando un poquito a poquito